Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A very merry Christmas, and a happy new year Let's all be the good ones, without any fear And so this is Christmas, we can fall strong For each and every one, the world is so bright And so this is Christmas, for black and for white For yellow and red ones, let's stop all the fight A very merry Christmas, and a happy new year Let's all be the good ones, without any fear And so this is Christmas, and I water you down Another he hovers, in your wondrous love And so happy Christmas, we hope you have found The new and the dear ones, the old and the young A very merry Christmas, and a happy new year Let's all be the good ones, without any fear Worries over if you want it Worries over now Marries 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 over now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! On the first day of Christmas ¡Suscríbete al canal! On the first day of Christmas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! On the first day of Christmas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!